Mi confianza, mi victoria, está en Jesús Mi salvador, mi esperanza, toda mi fe, está en Jesús Mi salvador, no tengo temor, Dios conmigo está Levanto un canto de victoria, Cristo es mi victoria De gloria, gloria, amor Levanto un canto de victoria, Cristo es mi victoria De gloria, gloria, amor Mi confianza, mi victoria, está en Jesús Mi salvador, mi esperanza, toda mi fe, está en Jesús Mi salvador No tengo temor, Dios conmigo está No tengo temor, Dios conmigo está No tengo temor, Dios conmigo está Levanto un canto de victoria, Cristo es mi victoria De gloria, 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 amor Levanto un canto de victoria, Cristo es mi victoria De gloria, gloria, amor No tengo temor, Dios conmigo está No tengo temor, Dios conmigo está Seguro estoy Seguro estoy Me postraré Le adoraré En todo tiempo Le alabaré Me postraré Me postraré Le adoraré Le adoraré Y en todo tiempo Le alabaré Me postraré Me postraré Me postraré Le adoraré Le adoraré En todo tiempo Ne alabaré Le alabaré Levanto un canto de victoria, Cristo es mi victoria De gloria, gloria voy Levanto un canto de victoria Cristo es mi victoria, de gloria en gloria, amor Amén